Ok, para que grabe todo lo que mueva yo aquí una vez que abra el programa DEM. Ok, bien, nuevamente saludando a todos, buenas tardes, este 5 de marzo del 2013 desde la aula virtual de la comunidad Anafinet, en este caso su servidor Miguel Chamblati en la hora Anafinet, ya por ahí la semana pasada derivado de algunos compromisos de trabajo me fue complicado estar en la hora Anafinet, pero bueno, estuvo por aquí alguno de mis compañeros no sé si me recuerda Santa, si fue Ramón, Ramón quien entró al quite a platicar un poquito temas aquí en la hora Anafinet, que estuvo Ramón, no sé si habló sobre Ponte al Corriente o habló sobre la ley de lavado de dinero, o no sé si ya andaba por ahí con su bolita mágica hablando de cosas, este, ya ahí del besterro, que creo que fue el martes, que fue en la tarde que se dio algo, ah, de la jerarquía de las leyes, ok, creo que por ahí están por subirse las charlas de la semana pasada al canal de Anafinet de YouTube. Bien, saludo brevemente, rápidamente a todos los que están aquí en el aula, a ver si también saludan por el test chat. Manuel, Sergio y Sergio Ramos, perfecto, ok, bien, bien, pues veo que algunos sí reaccionaron aquí por el test chat, ya sabe Santa, si no contestan, no les envía su constancia de la hora Anafinet, ok, recuerden que dentro de la barra de programación de la comunidad virtual Anafinet, hacemos entrega de las constancias a todos aquellos que se acrediten como socios Anafinet o socios de AMSP MX o bien socios de AMSP Colegio Regional del Sur, así que aquellos que aún no se integran a alguna de estas agrupaciones, pues los invitamos como siempre en cada hora Anafinet, los exhortamos a que participen y se sumen a estas fuerzas de agrupaciones como colegio de contadores de AMSP y bien como agrupación de especialistas en materia fiscal como lo es Anafinet. Bien, vámonos a arrancar el tema de hoy, que la idea es, reitero, intercambiar comentarios derivado del programa DEM, que es el que utilizamos para las personas morales. Voy a abrir el programa en vivo y a todo color para que, por favor, cualquier detalle que hayan observado ahorita en este año en cuanto al DEM, nos lo comenten, porque la idea es precisamente eso, que entre los comentarios nos demos cuenta de algún detalle que pueda tener el DEM, alguna particularidad que hayan notado o alguna cuestión por ahí sobre este programa. Bien, algo que de repente sucede con el programa DEM es que desconocemos todos los formatos que tiene el DEM. ¿Por qué? Porque puede ser que las empresas que manejamos, simple y sencillamente hemos estado acostumbrados a presentar un solo tipo de formato a través del DEM. Y bueno, recordar que el DEM, el de personas morales, se integra por cuatro formatos. El formato 18, que es el formato tradicional, el de las personas morales de manera general, es el formato 18. El formato 19 es el de las personas morales que consolidan para efectos fiscales, el formato 20, que es para las personas del régimen simplificado, y el 21 para las no lucrativas. Lo reitero, el formato que más usamos la mayoría de nosotros es el formato 18, siendo el siguiente más usado desde mi particular punto de vista, es el formato 20, que es el del régimen simplificado. Acuérdense que el régimen simplificado maneja las reglas o vinculadas, en todo caso, a todo lo que serían las personas físicas, porque ellas se manejan en base a flujo de efectivo, a diferencia de las personas morales normales, por así llamarlo. Así que tenemos ese régimen simplificado. El siguiente, que sería el de las no lucrativas, que es el formato 21, que es un formato, entre comillas, bastante sencillo. Ahorita lo vamos a observar. Y el último, menos usado por el número de empresas que consolidan para efectos fiscales, pues es el formato 19. Saludos, Gildardo. Claro, Cindy, ya por ahí Santa te está enviando datos para integrarte a Nafinet, gracias por sumarse. Igual, José, ahí está la liga para sumarse a Nafinet, o bien también por ahí para MSPMX. Por favor, Santa o Marlene, para que les pongan los datos de contacto de las dos agrupaciones. En el formato 20 están las sociedades de producción rural. En efecto, recordemos el artículo que nos remite precisamente a manejar el régimen simplificado. Recuerden que lo tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, el manejo de este tipo de sociedades muy, muy particulares. Por cierto, que de repente me he topado que a las del régimen simplificado las andan encajonando como si fueran personas morales tradicionales, siendo que esas se encuentran reguladas en el artículo 79, en donde arranca el capítulo séptimo de la ley. Y ahí tenemos precisamente que deberán cumplir sus obligaciones en materia de impuesto sobre la renta, conforme el régimen simplificado, y bien en fracciones. Las dedicadas exclusivamente al autoritario, autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, las de derecho agrario, ahí entrarían estimado Basilio, en efecto, que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las que se dediquen a actividades pesqueras, las constituidas como empresas integradoras, así como las cooperativas de autotransportistas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. Así que ahí tenemos las características de eso, bajo el comentario que nos estaba aquí señalando Basilio. Bien, voy a entrar al programa DEM, para ello voy a compartir el escritorio, que en este momento ustedes deben estar viendo todo mi monitor, y aquí tenemos el programa DEM. A ver, este, voy a, ah no, no es cierto, no estoy todavía compartiendo el escritorio, disculpen, aquí se me estaba olvidando una opción. Ah, ok, Gildardo, qué bueno, qué bueno que ya recibiste tu constancia de cumplimiento de nuestra norma de educación profesional por parte de AMSP MX y AMSP Colegio Regional del Sur, así es, ya para que vayamos haciendo ahí nuestro expediente de cumplimiento, así que, adelante. Voy a compartir el escritorio, déjenme compartir aquí el escritorio, compartir el escritorio completo, perfecto, ok. Bien, empezamos a compartir el escritorio, y aquí tenemos el programa DEM. Bien, como podemos observar, aquí tenemos los formularios, los formularios que acabo de comentar, el 18 que es el general, el 21 de no lucrativas, tenemos el 20 para régimen simplificado, y el 19 para consolidación. Cuando ustedes abren el programa DEM y lo instalan, bueno, pues hay que darle nuevo formulario, y aquí vamos a agregar el formato que requerimos, ¿no? Si somos, si vamos a utilizar todos los formatos, pues bueno, damos de alta todos los formatos para que nos aparezcan acá, y posteriormente abriremos a la persona, a la persona moral en alguna de las carpetas, que aquí tenemos los RFCs de las empresas que ya hayamos avanzado, hayamos cargado, o hayamos ya, o estemos apenas, este, trabajando, ¿no? aquí voy a abrir una, por cierto, vamos a darle con el click del mouse, le damos declaración, le damos crear, aparece el RFC de la persona moral, el tipo de formulario, los cuatro formularios, el ejercicio, nos aparece desde el 2002 hasta el 2013, que bueno, aquí tenemos el 2012, oye, ¿por qué ponen el ejercicio 2013 si vamos a presentar la del 2012? De repente por ahí es una pregunta que me hacen compañeros, oye, ¿para qué le ponen el año 2013? Bueno, porque pudiera ser que una empresa, sobre todo aquellas que están en liquidación, cierre su ejercicio ya, termine completamente, digamos, ¿qué les gusta? En abril, mayo, o bueno, puede ser hasta el mismo enero, y pues ya el DEM esté listo para que presente una declaración anual por ese periodo, en donde ya está cerrando o desapareciendo por liquidación esa persona moral, ¿no? Ok, me regreso tantito a la pantalla para leerlos, ok, a ver, todo bien, si estamos viendo bien la presentación, si está apareciendo correctamente compartir escritorio, a ver, leo aquí comentarios, si, este, Gildardo, Hilario, Cali, están enviándose las constancias de cumplimiento de la norma, así que si no les ha llegado, por favor, contacten al departamento para que les llegue a su correo, ¿no? Si no, para que se las envíen por otro medio, no vaya a ser que nos esté mandando a correo no deseado, o se esté bloqueando, ¿vale? Perfecto, bien, seguimos, en este caso ahorita vamos a darle que es el ejercicio de 2012, que se trata de una normal, aunque recordemos que puede ser una complementaria, una de corrección fiscal, o una complementaria por dictamen, ¿no? Jamás me ha tocado el de crédito parcial impugnado, realmente creo que sería no aplicable, ya la verdad nunca me he encontrado con esa situación, no veo ni el caso práctico, ni real de aplicar ese, los otros cuatro si los ubico, y tenemos desde luego forma de presentación del ejercicio, le damos a aceptar, y en ese instante nos aparece ya aquí los detalles, indique el RFC de la dimensión que ya lo tomó del dato anterior, indique si está obligado a dictaminar, le decimos que no, indique si opta, pues bueno, si le damos que no, pues no, no, nos marca que no, no optamos por ello, indique si trata de la última declaración, indique si opta por dictaminar, le decimos que no, indique si trata de la última declaración, le damos que no, ¿no? si le diéramos que sí, en ese instante también se activa, si optamos por el 7.1 del decreto del 30 de marzo del 2012, recuerden que el CIPRAI, CIPREI como le queramos llamar, surgió por un decreto por allá del 30 de junio del 2011, si no mal recuerdo la fecha, y posteriormente, pues bueno, ya quedó en este nuevo decreto que es el decreto compilador, en este caso le podemos dar que no optamos por ese decreto, pero le damos que sí, y indique si opta por dictaminar, se bloquea, porque pues le dijimos que sí estamos obligados, y si se trata de la última declaración, pues este le damos que no, declaración se trata de una normal, y bueno, en este caso tenemos por aquí los rubros de complementares, indique si se trata de declaración complementaria para corregir el ejercicio, le decimos aquí no, porque pues estamos precisamente sobre una declaración normal, bien, voy a abrir aquí la raíz, aquí podemos observar alguna de las novedades que trae el DEM, es que ya nos dividieron en tres grupos el estado de resultados, y también nos dividieron en tres grupos el YETU, esto para qué, pues sobre todo por presentación, resulta que en la hoja del PDF que nos genera el DEM, pues sobre todo en el del YETU salía ahí un choricito bien chiquito, por así llamarlo, muy compacto, muy comprimido, y ahora ya lo dividieron en tres hojas, lo cual permite su mejor visualización, me regreso a la pantalla para ver los comentarios, a ver, este, Arely Pachuca, yo tengo una duda, cuando soy no contribuyente pero con ingresos distintos, grabados como general de ley, qué formato se usa, bien Arely, primera pregunta, ¿rebasas el famoso 5%? que marca la ley, ahí te preguntaría primero esa parte, estimada Arely, si rebasas ese 5%, lo rebasas, y no eres, este, no eres donataria, no eres donataria, ni nada por el estilo dice Gildardo, el riesgo de dejar de ser persona moral no contribuyente, es una escuela, es una escuela, ok, pero aún siendo escuela Arely, tú pudieras ser, este, donataria, vende uniformes y útiles, ah, ok, ese es el ingreso que está fuera de, de, de lo que sería ese 5%, ¿sí? bien, sí, en sí, muchas escuelas mejor han preferido crear sociedades para manejar ese tipo de ingresos, estimada Arely, bien, recordemos que el 93 de renta, marca que en el caso de que personas morales a que se refiere este título, enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad de los ingresos derivados de las actividades mencionadas en términos del título 2 de esta ley a la tasa prevista en el artículo 10, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral, del ejercicio de que se trate, eh, esta no puede porque tiene franquicia que no se lo permite, ah, ok, perfecto, sí, claro, claro, de repente hay, este, situaciones muy particulares como la que comenta Arely, y bueno, aquí estamos, este, analizando esta parte del 93, que habla, ¿no? deberán determinar su impuesto en términos del título 2, aplicando la tasa del 10%, siempre que dichos ingresos excedan del 5%, si no exceden, pues nos dan oportunidades, de no pagar, eh, ese, ese impuesto, ¿no? pero como excede, bien, ahorita, este, Arely, vamos a entrar al DEM, voy a cargar en su momento el artículo 21, vamos a revisarlo, y si no, te voy a comentar, eh, una de las opciones que por ahí, algunos compañeros han, han empleado para, eh, manifestar ese tipo de ingresos distintos, eh, a lo que sería, eh, su ingreso normal como personas con fines, eh, no, no lucrativos, ¿no? ¿vale? así que ahí tenemos esa, esa situación, ¿no? recordando, que, que ya, este, el ser donataria, eh, también ya tiene tope, ¿no? porque recordamos que anteriormente, por el hecho de ser donataria, no importaba si rebasaba yo ese famoso 5%, simplemente era yo donataria, y aunque fueran 10, 20, o 30% de mis ingresos, eh, fuera de lo que sería el título tercero, eh, esto no pagaba impuestos, sin embargo, recuerden que ya hubo hace, algunos años, una reforma, que topó, que aún yo siendo, eh, donataria, autorizada, eh, si rebaso yo ese, ese 10%, pues bueno, también tendríamos que estar, eh, sujetos, ¿no? a, a, a ese, a ese detalle, ¿no? esto lo tenemos también en el 93, donde dice, personas morales y fideicomios autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueran autorizados para recibir dichos donativos siempre que no excedan del 10% de sus ingresos, ¿no? ahí nos lo, nos lo señala, ¿no? si llegamos a obtener, eh, esos ingresos deberán determinar el impuesto que corresponde a dicho excedente conforme al párrafo anterior es decir, aplicando igual, el, el, la tasa del título, del título 2, ¿no? eh, claro, eh, fueron utilizados en mucho, por mucho, mucho tiempo eh, pues para hacer por ahí, eh, planeaciones y estrategias bajo esa idea de ser donataria y no pagar, eh, impuestos así es Arela bien, nos vamos a la ruta del DEM eh, estoy aquí cargando, regresé al DEM y bueno, aquí me pregunta sobre la PTU la PTU generada ante el ejercicio al que corresponde a esta declaración PTU no cobraba en el ejercicio anterior que recuerden que esa PTU se suma a, a la PTU que deberemos de estar repartiendo por allá de mayo eh, en el caso de las personas morales, ¿no? bien, eh, tenemos cifras al cierre del ejercicio pérdidas fiscales anteriores pendientes de amortizar actualizadas, aquí, eh, aquí mi criterio en este caso, en este rubro es manifestar las pérdidas fiscales actualizadas, en este caso si traemos del 2011 pérdidas yo lo actualizo como nos marca eh, la ley en este caso al ejercicio que lo vamos a aplicar y eh, lo pondría yo aquí la que yo aplicaría en el ejercicio 2012 ¿vale? ese ha sido mi mi criterio de manifestación de pérdidas fiscales porque son al cierre del ejercicio por lo tanto es al 31 de diciembre del 2012 y por lo tanto eh, no eh, ofrezco aquí mi pérdida actualizada a lo que sería eh, la mitad del del ejercicio como lo marca la ley del 2012, ¿no? saldo anual de créditos saldo anual de deuda recordemos que es para el ajuste anual por inflación aquí vamos a poner nuestros créditos nuestras deudas los cuales tendremos ya sea un ajuste anual por inflación acumulable o un ajuste anual por inflación deducible así que también cuidemos mucho ello recuerden que a la autoridad le gustan todas las deudas porque son las que generan acumulable y los créditos los limita porque son las que generan deducidas el coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente eh, este porcentaje de presión consolidable que pues solo eh, aplicaría para las de consolidación el ICR causado en, en exceso del impact de los tres ejercicios pendientes de aplicar ahí pues ese ya ya prácticamente ya no lo estamos utilizando tenemos saldo de la CUFIN saldo de la CUFIN reinvertida para quien traiga por ahí de aquellos años del 99 2000 donde hubo por ahí una mecánica para eh, no pagar la tasa del ICR completa y tenemos también el saldo de la de la CUCA ¿no? nuestro capital de aportación y en el caso de ser controlada indica el RFC de la controladora ¿no? ahí tenemos ese detalle que se reflejaría sobre el caso de participación consolidable ¿vale? esas serían las cifras al cierre aquí algún comentario me regreso para leer los los comentarios ¿todo bien? vamos bien hasta aquí cifras al cierre perfecto ok dividendos bueno algo que me da gusto que cada vez más personas morales aplican y utilizan es el repartir dividendos la verdad es muy triste observar a los socios de las empresas que se les hace muy fácil meter gastos en las empresas como reembolsos y que esa lana la meten después en sus cuentas bancarias o la utilizan para pagar tarjetas de crédito siendo que lo único que hicieron fue conseguir gastos para meter en las empresas y así sacan dinero de las empresas eso pues desde luego que es muy triste preocupante y sobre todo pone en riesgo tanto a la persona moral y con mayor razón al socio persona física así que mejor utilicemos correctamente la cuenta de Cufin determinemos dividendos y que en todo caso se le pague al socio dicho rendimiento y que mejor si es de la Cufin porque pues va libre de impuestos porque ya la Cufin representa eso representa utilidades fiscales que va a poder retirar el socio sin pagar ya un solo peso adicional a lo que ya hubiere pagado la persona moral con el con el efecto posible de que cuando la persona física haga su declaración anual pueda obtener hasta un saldo a favor y desde luego pues solicite la devolución ahí tenemos provenientes de Cufin provenientes de Cufin cuando en su momento pudiera ser aunque ya es muy raro en estas épocas pero bueno pudiera ser si no provienen de Cufin en efectivo no provienen de Cufin en acciones monto pagado que no proviene de la Cufin y Cufin RE y monto del impuesto pagado provienen desde la Cufin RE aunque se pudieran ser los casos hasta aquí algún detalle alguna pregunta alguna opinión es correcto Basilio ok que bueno que lo expresas de esa manera así es transparentar ingresos de los socios socios ricos empresas pobres imagínense me voy a ir a los extremos el caso de la maestra albester pues imagínense que fuera su su persona moral su empresa de donde haya sacado toda esa lana vamos sabemos que no es su empresa es un sindicato que lo manejara como su empresa es otra cosa no pero imagínense que fuera su empresa y que hubiera hecho todos esos movimientos de lana que le achacan desde luego que el principal detalle como ya ustedes bien lo saben ya el autoformal prisión va por el detalle de dinero de procedencia ilícita bajo el hecho de no haber pagado los impuestos de dichos ingresos que recibió y que no declaró y bueno por ahí ya se está hablando también de otro delito que le van a imputar que es el de el de fraude fiscal o bien por lo menos el equiparable a fraude fiscal ya estaremos viendo como camina todo ese proceso pero bueno si hubiera sido su propia empresa pues igual nos la pudieran haber hecho arman todo el enmenjurje de toda la lana que manejamos las tarjetas de crédito que manejamos las cuentas bancarias que tengamos los pagos que hacemos las tarjetas departamentales que tenemos ya vieron es el el neyman marcus no este bueno pues chance no nos vayamos esos niveles pero crucen información con un tipo fábricas de francia un liverpool un palacio de hierro etcétera no y lleguen con nosotros y pues nos digan señor has declarado en tus anuales como persona física 500 mil pesos cuando estás gastando 10 millones de pesos al año no no recuerdo si esa entra al buen fin no gildardo nunca he visto que bueno en los dos años que lleva esto del buen fin no he visto ni a fábricas ni a liverpool en el buen fin o te refieres al marcus allá de la señora el vester pues allá debe entrar en su black friday no esa debe ser el bueno allá en gringolandia ok perfecto seguimos inversiones bien pues aquí podemos observar que tenemos precisamente deducción en el ejercicio deducción inmediata y adquisiciones durante el ejercicio en la primera columna pues va la deducción en el ejercicio que debe ser la deducción que estaremos aplicando para efectos fiscales ya con su respectiva indexación del del INPC tenemos deducción inmediata que como podemos observar nos pone en gris algunos rubros porque pues no están permitidas de acuerdo al 220 y recuerden que tenemos el decreto del 2003 que nos permite porcentajes mayores ese decreto no fue recopilado en el decreto compilador no nos permiten automóviles tampoco pero si otros equipos eso si es posible en deducción inmediata como pueden ser camionetas tampoco nos permiten periodos preparativos los de generación de energía fuentes renovables que esas se deducen al 100% o necesitamos ni siquiera aplicar deducción inmediata los terrenos que bueno ahí tenemos una situación particular de los terrenos que pudiera darse y por lo tanto deducir en el ejercicio o bien si es nuestro principal movimiento que pudiéramos tener dependiendo de cómo lo manejemos y la adaptación a instalaciones para personas con capacidades diferentes que también tiene por ahí facilidades bien eso sería por el lado de las inversiones y nos vamos por el estado de resultados me voy a leer comentarios a ver ok ok no comentarios perfecto regresamos seguimos avanzando en el DEM tenemos el caso de las personas morales en el estado de resultado recordamos que ya desde hace algunos años nos dividieron en partes relacionadas y partes no relacionadas los famosos precios de transferencia mucho cuidado en el llenado no confundirnos si no tenemos nada que ver con partes relacionadas pues por favor cuiden el rubro donde ustedes estén anotando el estado de resultado que nos ofrece las ventas las devoluciones sobre ventas recordemos que las devoluciones de descuentos y bonificaciones sobre ventas son deducciones para efectos fiscales no se netean para efectos fiscales no si para efectos contables bueno pues pudiéramos netearlo pero para efectos fiscales va reflejado en todo caso como deducciones fiscales bien tenemos el costo de ventas que recuerden la famosa fórmula de nuestro inventario más nuestras compras que aquí nos la dividen compras netas nacionales compras netas de importación menos nuestro inventario final para dar el costo de venta que en teoría nuestro costo de lo vendido muy muy controvertido el hecho de este manejo del costo de lo vendido y de repente esas preguntas de quien verdaderamente llevará correctamente su costo de venta en las en las empresas no tenemos por ahí mano de obra maquila si es que aplica y llegaríamos en todo caso a una utilidad o bien a una pérdida bruta ese sería el primer grupo el grupo 2 que la verdad es de las novedades reitero que trae el DEM ya no viene todos esos chorizos largos que traía y sobre todo se ve más reflejado en el caso del Yetu tenemos ya los gastos de operación y llegamos a utilidad o pérdida de operación y llegamos a intereses de vengados de vengados a favor nacionales a favor del extranjero intereses moratorios a favor nacionales moratorios del extranjero ganancia cambiaria que sería precisamente partes relacionadas o bien con no partes relacionadas intereses de vengados con partes relacionadas nacionales o no relacionadas tenemos del extranjero y en todo caso igual nos muestra intereses moratorios intereses a cargo y sus totales nos iríamos al grupo 3 del estado de resultados llegamos a una pérdida cambiaria el repomo el resultado de producción monetaria si es que lo estamos reflejando en nuestros estados financieros esa situación otras operaciones financieras nacionales o bien extranjera y llegamos al resultado integral de financiamiento para en todo caso manifestar otros gastos otros productos si hay partidas extraordinarias discontinuas o bien ingresos o gastos por esos rubros y bueno el reflejo contable del ICR del YETU en todo caso de la PTU para llegar a nuestra utilidad o pérdida neta eso sería así a grandes rasgos todo lo que planteamos y manejamos recordar que siempre es recomendable ya manifestar el efecto contable de los impuestos en la empresa ok comentarios dudas hasta aquí como vamos es buena herramienta de deducción el costo de ventas me tocó la transición de compras a costo de vendido y me llevé 5 años un inventario acumulado que dirige al 100 en un año por las compras ok perfecto Gildardo si recordemos que algunas empresas dependiendo de su rotación todavía estarán manejando el famoso inventario acumulable otras ya ya terminó todo su proceso nos vamos a datos informativos del costo de lo vendido el costo de venta fiscal en donde nos muestra precisamente el inventario inicial o inventario acumulable esto va enfocado sobre todo a los que hicieron dicha manifestación de ese inventario acumulable sino pues simple y sencillamente no lo no lo llenamos y como pueden observar se nos bloquea todo lo que fue esa opción de la acumulación de inventarios por ejemplo le doy la acumulación de inventarios y me muestra precisamente mis montos método de evaluación el inventario el 31 de diciembre recordarán aquellas épocas el saldo pendiente de reducir al 1 de enero de 2005 y ahí tenemos todo ese supuesto si no tenemos nada que ver con ello simplemente le damos sin selección y ya nos vamos a nuestro método que estemos utilizando en la actualidad la mayoría estamos bajo el método absorbente bajo el hecho de costos históricos muy pocos están bajo costeo directo o bajo costos predeterminados y y también tenemos aquí el PEPS el WEPS el costo identificado el costo promedio del detallista recordando que el WEPS ya dejó de existir de acuerdo a nuestras normas contables ya el WEPS ya no ya no existe así que pues desde luego que yo entiendo ya la mayoría de ustedes ya hicieron todo ese esos supuestos ¿no? vale y bueno viendo que sistema de costeo la mayoría estamos sobre PEPS y otro buen bloque está sobre costo promedio y algunos están sobre el costo identificado ¿no? costo identificado muy usado desde luego cuando son productos muy particulares como en el caso de agencias de auto ¿no? que sería el ejemplo más común ¿no? bien me regreso a comentarios dudas preguntas algún detalle alguna situación por ahí alguna pregunta estimados por favor comentenme vamos bien ¿si? perfecto bien seguimos conciliación fiscal contable ¿no? bien la conciliación fiscal contable como ustedes bien saben es amarrar nuestro resultado contable con el fiscal en donde precisamente lo que hacemos es quitar y sumar efectos de fiscales contables para homologar el por qué tenemos un resultado para efectos contables de tal cifra y por qué tenemos un resultado fiscal de tal cifra ¿no? a eso a eso se refiere lo cual pues entre comillas cuando ya tiene uno buen rato de estar trabajando estas conciliaciones fiscal contables pues ya se te hace cada vez más más sencillo ¿no? a diferencia de cuando es la primera vez que nos topamos con estas conciliación fiscal contable se nos complica algo ¿no? sobre todo lo veo en los estudiantes de licenciatura que pues cuando le hablo uno de la conciliación fiscal contable como que se quedan rascándole ¿no? a qué se refiere ¿no? es precisamente eliminar efectos ¿no? por ejemplo en el caso de ingresos fiscales no contables ¿no? el ajuste por inflación anticipos de clientes intereses moratorios ganancia enajenación de acciones ganancia enajenación de terreno aceptivo fijo e inventario acumular si es que hubiera u otros ingresos fiscales no no contables ¿no? en donde quizás derivado de que hay más ingresos fiscales que contables cambia el resultado ¿no? para efectos contables en el caso de deducciones contables pues el costo de ventas contables que no necesariamente puede ser el mismo fiscal se pudiera ver por ahí situaciones particulares sobre todo en materia de requisitos que pudiera darse la depreciación contable que es una que va de la mano con la fiscal pero la fiscal tiene el efecto de la indexación del INPC los gastos que no reúnen requisitos fiscales que sirven contablemente pero fiscalmente no reúnen esos requisitos el ICR YETU IMPACT y PTU que son contables más no fiscales pérdidas contables en la generación de activo en la generación de acciones pérdida en presión subsidiaria que pudiera darse si estamos bajo el esquema de las consolidadas interés de vengados que excedan el valor de mercado y otras deducciones contables no fiscales ¿no? deducciones fiscales no contables el ajuste por inflación que es una ficción fiscal las compras ¿no? que dicen por aquí adquisiciones netas de mercancías de materias primas y o productos terminados nos lo están marcando como una deducción fiscal ¿no? que pudiera darse alguna situación particular de algunas que si están bajo ese esquema o bien ya lo integran dentro del costo de lo vendido mano de obra directa maquilas gastos indirectos deducción de inversiones que nos lo toma de la hoja que ya habíamos llenado deducción inmediata igual nos lo tomaría de la hoja anterior si aplicamos el estímulo por personas con discapacidad de obertos mayores que es este prácticamente lo tenemos marcado en el 222 si no mal recuerdo ¿no? esa posibilidad que señala a ver déjenme recordarlo para que lo tengamos en mente si es que y ya he visto he visto personas con discapacidad contratadas ya sobre todo en restaurantes tienen a personal con ciertas discapacidades ya me ha tocado en los aeropuertos ustedes saben que también hay personas con discapacidad dando apoyo a lo largo y ancho del aeropuerto recuerden que cuál es el estímulo la posibilidad de deducir de sus ingresos un monto equivalente al 100% del ICR retenido y enterado conforme el capítulo primero título cuarto de esta ley siempre y cuando el patrón esté cumpliendo con lo que marca la ley del seguro social recordemos que eso es lo que marca la ley sin embargo en el decreto compilador tenemos un estímulo mucho mejor poder deducir si no mal recuerdo el 25% adicional del salario que le paguemos a estas personas con discapacidad o bien adultos mayores pérdidas en la generación de acciones pérdidas en terrenos intereses moratorios efectivamente pagados otras deducciones fiscales no contables si no están en este catálogo pues bueno nos vamos al de otras ingresos contables no fiscales intereses moratorios de vengados a favor cobrados o no anticipos de clientes de créditos anteriores saldos a favor de impuestos y su actualización que también de repente es muy preguntado si los saldos vuelven a jugar para efectos de impuestos desde luego que no pues ya jugaron utilidad contable en la generación de activo fijo en la generación de acciones partición subsidiaria otros ingresos contables no fiscales y llegamos en todo caso a la utilidad o pérdida fiscal antes de PT1 para que en todo caso amarre nuestra conciliación fiscal contable voy a los comentarios a ver ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sí? ¿dudas? ¿preguntas? ¿alguna situación particular por ahí? ¿algún detalle que me quieran comentar de hasta donde vamos? por favor comentenme ¿estamos bien? bien deducciones autorizadas bueno pues este meramente como datos informativos en la declaración anual nos preguntan sobre sueldos honorarios regalías donativos rentas fletes contribuciones pagadas excepto las federales seguros y fianzas pérdidos por crédito 5 dólares viáticos gastos de viaje combustible crédito al salario no disminuido de contribuciones bueno alguien pudiera hacer que traiga ahí el impuesto sustitutivo efectivamente pagado recuerden que en su momento lo hubo aportaciones al SAR infonavit y jubilaciones fondos de pensiones al IMSS restaurantes pérdidas por operaciones financieras deducción por concepto de ayuda alimentaria mucho cuidado con el llenado de esta parte porque de aquí la autoridad puede cruzar datos con informativas pagos de impuestos que hayamos realizado puede sacar porcentajes de sueldos con relación a las cuotas IMSS o a las cuotas SAR infonavit puede ver retenciones por fletes y acarreos a personas físicas retenciones por rentas también las retenciones por regalías pudiera darse retenciones por honorarios ver si estás informando correctamente los créditos incobrables ver cuánto andas gastando de combustible siendo que quizás ni vehículos tienes los consumos en restaurantes también la autoridad dice bueno hay que ver esos consumos de restaurantes si son dentro de los famosos 50 kilómetros si son como viáticos que sería en todo caso el otro rubro mucho cuidado porque ese consumo de restaurantes yo lo observo como el del famoso la famosa deducción del 12.5 y los viáticos pues es el que está acá arriba no el de consumo de restaurantes así que mucho cuidado también con el llenado de esta parte del DEM para que no tengan ustedes ninguna ninguna complicación futura bien después viene el balance que ustedes bien saben es el activo pasivo capital tenemos las el efectivo encaje y depósitos inversiones en valores cuentas por cobrar contribuciones a favor inventarios otros activos circulantes tenemos terrenos construcciones maquinaria mobiliario equipo de las depreciaciones acumuladas cargos y gastos diferidos amortizaciones y tenemos en todo caso los pasivos cuentas por pagar nacionales extranjeras impuestos por pagar anticipos y llegamos al área de capital cuidar mucho lo que manifiesten nuestros actas constitutivas cuánto viene de aportaciones cuánto viene de capitalización si hay reservas si hay aportaciones para futuros aumentos de capital las utilidades acumuladas utilidad de ejercicio pérdidas y bueno si tenemos por ahí el manejo de las actualizaciones respectivas para llegar a nuestro suma del pasivo más capital que deberá de cuadrar con nuestro con nuestro activo ¿no? voy dudas preguntas es correcto más exacto que por ahí vengan inconsistencias ¿no? a ver cómo es que por aquí en tu anual manifiestas tal cosa y no vemos retenciones no hay supuestos así que mucho cuidado con ello ¿no? bien el famoso IDE bueno vamos a llenar aquí pantallas de IDE el RFC de cada institución bancaria que nos hubiera retenido IDE aquí tenemos las opciones ¿no? de agregar N número de de impuesto que nos hubieran dependiendo de cada institución que nos hubiera dado aquí bueno me pide que capture pero aquí podemos ir agregando eliminando para que al final nos ofrezca cuál es el total de IDE que nos recaudaron también nos habla de cuánto es el monto del impuesto que hayamos pagado nosotros directamente pudiera darse tuve el caso precisamente cuando surgió el IDE de que no nos retuvieron y tuvimos que pagarlo nosotros directamente en ventanilla ¿no? y ahí vemos acreditamiento del ICR a cargo retenido a terceros y de compensaciones efectuadas durante el ejercicio ahí traemos el dilema ¿no? de desde mi particular punto de vista y lo he manifestado en diversos artículos desde mi análisis el IDE que utilizamos en pagos provisionales ya se convirtió en ICR propio por lo tanto debo de no debo de manifestarlo como tal sino ya es un ICR propio que manifestamos en la declaración respectiva esto se aclara más en el caso de personas físicas pero bueno también por ahí en el formato hicieron una modificación del cual no estoy todo de acuerdo en el caso del declarasat pero para mí el IDE en pagos provisionales ya se convirtió en ICR propio y en todo caso si yo aquí tuviera 1000 de IDE y ya lo apliqué todo contra pagos provisionales dices bueno este donde lo donde lo marco ¿no? porque de repente cuando si yo pongo acreditamientos de contra el ICR a cargo propio si lo pusiera yo en este lado después nos lo anda ofreciendo por allá en las hojas de trabajo del NEM ¿no? así que mucho cuidado como reflejan esto en el IDE si la autoridad llegara a tener dudas pues bueno siempre están nuestros excelentes papeles de trabajo ¿no? bien si es correcto a ver por ahí ¿cuál es la forma correcta de pagar un IDE no retenido por el banco? me parece que es un formulario que te propones de SAT ¿es correcto? si Miguel es correcto sobre todo se da en la transición de año en donde hay que tener mucho cuidado cuando nos llega constancia de IDE no recaudado tuvimos el caso de una persona que nos pidió apoyo que le llegó un requerimiento de que no estaba pagando correctamente porque le decían que el IDE ese que estaba aplicando no estaba registrado en sus sistemas y en efecto le dijimos oye a ver ¿y de dónde sacaste ese IDE? no es que mira aquí tengo la constancia lo que tenía era una constancia de IDE no recaudado que tenía que pagar así que mucho mucho cuidado si tenemos esa constancia de IDE acércate al SAT y ellos te van a emitir un FMP el formulario múltiple de pago el FMP1 y con ese ya pagas en el banco y ya es un IDE que te vas a poder acreditar en ese mes en que lo estés pagando así es Arely ahí tenemos ese problema en el declara SAT en el DEM creo que es menos problemático pero en el declara SAT que te va arrastrando todos los cálculos pues bueno ahí tenemos ese detalle ¿no? ¿vale? bien del YETU ah no perdón de la determinación del ICR pues bueno ustedes bien saben en la determinación del ICR ingresos menos deducciones menos la PTU pagada menos en todo caso las pérdidas fiscales llegaríamos a un resultado fiscal o bien llegaríamos a cero y ya no habría ICR ¿no? al cual le podemos si hubiera ICR reducción de maquiladoras recuerden que por ahí tienen el decreto el decreto fiscal por reducción inmediata para maquiladoras otras reducciones otros supuestos que pudiera dar me de la ICR causado el estímulo por proyectos de tecnología si es que ya ven que por ahí fue drogado pero si no mal recuerdo hay otro decreto particular si ya no está en la ley tenemos lo de cinematografía teatro otros estímulos pagos provisionales si es que fuera la controladora pero esa no consolida pagos provisionales efectuados a la federación y ser retenido al contribuyente impuesto acreditarle pagado al extranjero acreditarle por dividendos recuerden el famoso artículo 11 impuesto por consolidación fiscal entregado en exceso en exceso si es que se dieran los supuestos cantidad de sacar favor diferencias de cargo a favor aquí viene lo del famoso ID si es que hubiera por ahí todavía un saldo y bueno llegaríamos al ICR a cargo o bien a favor así que ahí tenemos esos supuestos y bueno datos informativos del ICR y con relación a los estímulos bien el impuesto al activo que pues este pues ese ya ya no ya no lo tenemos como tal es más el mismo sistema nos dice no no aplica y entramos al yetu reitero de los puntos que tiene el yetu es que lo dividieron en tres bloques que sería la parte final del dem porque en el lado del IVA pues es todo esa área está totalmente totalmente bloqueado rápidamente en el área del yetu tenemos los famosos ingresos que nos marca por enajenación de bienes nos marca exentos recuerden que antes no estaba así catalogado sino que nada más era un rubro general de exentos prestaciones de los independientes exentos uso goce exentos otros ingresos ingresos exentos agropecuarios acuérdense que nos marca el tope que marca la ley de renta exentos por enajenación de partes sociales exentos por cajas de ahorro exentos por otros ingresos exentos no si es que no estuviera todo el catálogo las deducciones en base al tipo de ingreso las deducciones de inversiones de activo fijo contribuciones a cargo distintos como marca la ley del yetu erogaciones devoluciones indignaciones reservas creación premios donativos pérdidas quitas y uno que les gusta mucho es que es mejor usar otras deducciones autorizadas para llegar a la base o bien ya tenemos el exceso de deducciones en yetu que nos va a servir para el famoso crédito fiscal ya llegamos al impuesto utilizamos los diversos créditos que pudiéramos traer si es que tenemos ahí exceso de deducciones para el famoso crédito fiscal el crédito por suelos salarios crédito por aportación de seguridad social las inversiones del 98 al 2007 que pues ustedes bien saben que por ahí nos dieron la oportunidad de tomar hasta los 10 años con relación a este detalle el crédito de inventarios que lo tenemos en el decreto del yetu de allá de noviembre deducción inmediata enajenaciones a plazo y bueno enfrentar el ICR propio del ejercicio contra el yetu que recuerden que es de los puntos que hay que analizar muy bien los pagos y exclusiones del yetu efectivamente pagados que hubiéramos hecho para llegar a cantidades a cargo o a favor y bueno datos informativos y más datos informativos en los supuestos que se pudiera dar en el DEM este sería así de manera breve y rápida el DEM ahorita para finalizar la sesión y atendiendo la duda de Araceli voy a cargar el formato 21 leo tantito sus comentarios a ver dudas en yetu ya en ese ejercicio se termina algún crédito o no recuerda que quizás te estés preguntando de de la deducción adicional que tuvimos durante tres años 2008 2009 2010 pues ese ya terminó ahorita no se termina ningún crédito por ahí o no sé si me quieras recordar alguno que te surja por ahí la duda específica Basilio adelante Ortiz una pregunta ¿en dónde se meterían los ingresos de una empresa que su actividad es hacer programas de software programas de software en qué rubro en el caso del yetu te refieres Ortiz así como que dices bueno ¿dónde pongo en el caso de software sería en el caso yo lo entendería como la generación de bienes en este caso bienes intangibles como puede ser un software a eso te referirías estimado Ortiz yo lo entendería así es un bien intangible y lo estás vendiendo no es un servicio desde luego servicio pudiera ser el servicio de atención que dieras alrededor del software pero bueno es otra cosa Ruiz contador el IDE que no fue acreditado durante el ejercicio en el apartado de determinación de ICR me lo puedo acreditar claro desde luego desde luego Ruiz recuerda que es uno de los de los bueno de los puntos que trae el IDE la oportunidad de volver a reactivar el acreditamiento para aplicarlo contra el ICR en la anual es decir quizás en pagos provisionales yo traía IDE pero no lo usé no lo usé no lo usé y ahorita en la anual tengo más ICR que pagar pues bueno utilizo ese ese IDE es correcto este Ruiz bien a ver voy a cargar el programa el formato mejor dicho el formato 21 entro a declaración crear tengo que cerrar la declaración cierto ok entro a declaración crear y voy a dar el formato 21 que es el de las no lucrativas me voy al año le digo que es normal y aquí está de nuevo ¿no? bien este me voy aquí lo tenemos ahí está este el formato este 21 como pueden ustedes observar no se compara todos los datos que contiene el 18 todas sus su raíz que trae el 18 con relación a la raíz más pequeña que trae el 21 y como ustedes pueden darse cuenta bueno trae lo de la PTU en el caso de ingresos obtenidos vean como lo lo refleja ¿no? dice ingresos obtenidos tenemos donativos en especie arrendamiento de bienes dividendos regalías intereses otros ingresos ¿no? vienen erogaciones esta hoja es prácticamente la misma que tenemos en el caso de de personas morales en el formato 18 determinación del remanente bueno pues estos son los ingresos propios de la actividad de la no lucrativa no todas determinan remanente por lo tanto en algunas va a ser no aplica porque no todas determinan remanente el IDE pues este es exactamente igual que en el formato 18 ¿no? y aquí viene este el caso estimada Arely si si no mal me recuerdo saludos Basilio gracias gracias por estar aquí atento ya estamos finalizando nada más que ya saben ahí Carreño que le gusta este emocionarse con la SNIF Arely este si Arely ok bien como puedes ver y observar aquí tenemos determinación del impuesto sobre la renta causado por obtención de ingresos no propios de su actividad y conceptos asimilados aquí ya pondrías tus ingresos por esos uniformes o útiles que vendan ¿no? te darían la utilidad te daría en todo caso como puedes ver la misma hoja como la tenemos en personas este morales ¿no? y ya pagarías tu impuesto ¿vale? así así lo manifestarías estimada Arely ¿no? ¿vale? y bueno eso mismo pues este como tú bien sabes las escuelas también tienen ahí el detalle del Getú este no todas las no lucrativas ¿no? pero en el caso que me comentó Arely que es una escuela pues también tiene ahí los detalles del Getú ¿no? bien y bueno lo del IVA que pues también está bloqueado ya no tenemos nada que ver ahí con el IVA ¿no? bien señores pues esa fue la intención de esta charla con relación al ID al DEM perdón al DEM viendo rápidamente el formato 18 y el formato 21 ¿vale? bien dejo de compartir el escritorio para ya volver a saludarlos de viva voz vernos mejor dicho y saludarnos ¿no? luego vemos los demás formatos ok Gildardo pues mira el de consolidación entre comillas es muy similar al 18 nada más que ven ahí algunas particularidades y en el caso del formato del régimen simplificado lo novedoso que trae es este de las integradas ¿no? que se suman y que la persona moral declara por ellos pero ahí ahí lo tenemos ¿no? es bueno créanme a mí también me sirve cada vez que doy charlas de anuales este tanto morales como personas físicas sirve para dar un buen repaso y ver cómo estaban las reglas el año pasado cómo quedaron esta todos los cambios que se den ¿no? así es estaría muy bien ver uno por uno si no? pues ya ahorita vimos el 18 y el 21 no sé Arely si te quedó claro este el comentario no sé si por ahí todavía anda Arely si por aquí me saludó me comentó bien bien ok pues señores agradezco su tiempo gracias por participar en la comunidad virtual en Afinet en todos los programas de la comunidad virtual en la barra de programación tendremos más programas más invitados más sesiones más charlas los invito a que se sumen los sábados los sábados hay muy buenas charlas por parte de estudiantes y también por favor hay sesiones con un pequeño costo de inversión los sábados de 10 a 3 de la tarde estamos teniendo sesiones ya cursos en forma y en este sábado va a estar nuestro compañero Gabriel Muñoz va a estar nuestro compañero Gabriel Muñoz con el tema de de las cooperativas de consumo vale ahí lo tenemos si la subiremos en su momento en breve estimado Emanuel yo a ver si es posible mañana temprano ya debe estar esto en la en la página de Anafinet ahí lo si ya saben que por mi parte sube los los programas que tengo a los demás compañeros por favor pídanles exíjanles que por favor se graben para que creen estas charlas para la posteridad no vale así que este ahí queda la invitación también para las sesiones de los sábados las que son en la aula Anafinet ustedes saben son de acceso libre y las otras que son en el aula ya privada por así llamarla es un pequeño costo y ahí tenemos a Gabriel Gabriel Muñoz reitero con esta sesión que será de cooperativas de consumo ahí queda la invitación por favor apoyennos gracias por por sumarse a estas sesiones y en efecto Santa mañana y mañana nos estaremos saludando tenemos un curso presencial aquí en el puerto de Veracruz sobre anual de personas morales en la mañana y claro José claro estimado claro que nos conocemos en el colegio de contadores así es el colegio de contadores al cual con gusto siempre estaré apoyando aunque ya no pertenezco a él actualmente ya como bien saben y lo he hecho de conocimiento de todos ustedes ahora pertenezco a la asociación mexicana de contadores públicos y hemos creado una delegación especial que es la AMCP MX la asociación mexicana de contadores públicos en redes sociales el cual me da gusto que cada vez somos más a nivel nacional y que en conjunto con ANAFINET hemos creado una alianza para beneficio de cada uno de los socios de las diversas agrupaciones así que bienvenidos todos aquellos que deseen sumarse a ANAFINET a la asociación nacional de fiscalistas y si no tenemos el colegio de contadores que es AMCP MX por favor Santa si pones por ahí la liga claro Pepe claro que te ubico y te recuerdo desde luego este esto que hemos hecho en ANAFINET tú bien lo sabes no es nuevo muchos años trabajamos en conjunto con el colegio y hemos trabajado en conjunto con muchos colegios en el país independientemente de que sean o no sean IMSP o pertenezcan a otras agrupaciones que no sean ni de la AMCP ya tenemos pues trabajando arduamente en todos estos esquemas de capacitación y ahora con una barra de programación que ustedes lo pueden constatar de lunes a sábado pues de manera continua diversos programas contables fiscales legales laborales motivacionales donde también hemos tenido diversos invitados y también tenemos autoridades como también lo tenemos el de PRODECOM por cierto Santa ¿cómo estuvo el programa hoy de PRODECOM? ya no tuve oportunidad de estar presente me hubiera gustado hablaron no entiendo del programa Ponte al Corriente me imagino que si lo grabaron ah perfecto excelente entonces por favor Santa prepárate esos videos para que aquí el departamento de sistemas compartan por youtube esa sesión si sin duda la visión de PRODECOM como en su momento lo dijo alguno de los procuradores pues ellos también ya están ahí comentando con el SAT de algunas particularidades y detalles que están surgiendo alrededor de ese programa que bueno que bueno marco me da gusto bien señores me reitera la orden próximo martes 6 de la tarde ustedes bien saben la hora nafinet tendremos otra sesión ya veremos que tema se nos cruza para esa sesión a ver rápidamente recordando fechas no vaya a ser que ande yo en otro en otro Laredo Texas no no parece que ando aquí en el puerto de Veracruz y no voy a andar de arriba para abajo no que de repente se complica conectarse en otros lugares este del país porque no siempre uno tiene ahí ah ok cierto este vámonos a Playa del Carmen vámonos a Playa del Carmen no si este Gildardo tengo invitaciones por allá en Playa del Carmen ahorita en abril este para andar en Chetumal Playa del Carmen Cozumel en algunos este eventos y por supuesto la convención Anafinet que será en Playa del Carmen y después será Huatulco no no Gildardo primero es Anafinet la convención y después la convención AMSP en Huatulco así es bien pues muchas gracias por la atención gracias por los que me aguantaron un poquito más de la hora fijada agradezco el tiempo saludos a Arely Arnoldo Anulfo Benjamín Bexabé Carlos César Ortiz Emanuel Engazo Eusebia Francisco Gildardo Gustavo Héctor Jorge José José Ceballos Juan Cali Luis José Lauro Marcos Miguel MPR Octavio que está aquí supervisándonos Omar Pati Ramón Rodolfo Ruiz Y Ubaldo saludos buenas noches a todos gracias gracias y mañana a darle y a seguirle con toda la barra de programación de la comunidad virtual Anafinet gracias saludos